¿Dónde andas, campeón? Uy, también un ratito, pandita. ¿Qué otro? ¿En qué le camellea el Vítor? Pues mira, soy operador de trailer. Ándale, campeón. O sea, que andas por todo el país. Exactamente, pandita. ¿Cómo ves? ¿De dónde a dónde te mueves regularmente? Pues mi destino casi es el Patricuo, Culiacán, todo eso, Sonora, todo aquel norte. Oye, ¿y se andan muy peligrosas las carreteras o no? Y sí, ¿eh? No me digas, hombre, no te vayan a dar por Culiacán, compadre. Yo estoy curado de tanto, Felipe, yo estoy curado de tanto, ¿cómo ves? Oye, mi Víctor, platíqueme, ¿a quién le hablamos? Mira, le quiero hacer una broma a mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Claudia Montserrat Flores Gutiérrez. ¿Claudia Montserrat Flores Gutiérrez? Sí. Flores Gutiérrez, ¿y qué edad tiene tu chiquirreguilla? Mira, ella tiene 16 años. Ajá, y qué bromita para Claudia Víctor. Mira, lo que pasa es que ahorita que estuve de descanso, pues la empezamos a contorrear mi hijo y yo que no, que ella tenía una hermanita más chiquita que ella y que se le va a llevar y la fregada. No, ya te imaginarás cómo se reencarnija esta, ¿eh? Sí, se ha de haber puesto, pero tremendo, insoportable. No, ¿y qué te crees que tengo otra niña de tres años? Y luego, ¿qué le dice a ella? Dice mi papá que me va a presentar a mi hermanita. No, pues... Oye, ¿y tu familia dónde vive? ¿Dónde está tu familia? ¿En qué parte? En Tizayuca, Hidalgo, Pandita. En Tizayuca. Y bueno, ¿qué le quieres decir? ¿Qué bromita va para Claudia? Mira, yo le quería decir... Bueno, no sé si se pueda que le hable una muchachita. Ajá. Que... Pues más chiquita que ella, ¿no? O que se ve... Que aparezca la voz más chica que ella y que le diga que es hermanita. ¿Y más o menos de qué edad quieres? Pues más o menos como de unos... Trece años, más o menos. De trece años. O que aquí eres una morrita de trece años. Oye, pero tú, ¿tú dónde estás ahorita? Mira, yo ahorita estoy exactamente aquí sobre Calzada, Vallejo, que es por donde está el Detroit, dice. Ok, entonces, ¿ahorita no estás de tour? No. Ah, porque podrías decirle... Que... Pues estás con la niña. Pues esa era mi tirada, ya que le hablara la niña. Y yo entraba así como que llegaba yo. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? No, 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 espérate, espérate, espérate. Es que estoy pensando, o sea, decirle, oye, ¿te acuerdas que el fin de semana pasó esto y esto y esto? ¿Sabes qué? Pues quiero decirte que efectivamente sí existe alguien más. Se llama, pues no sé, ponle Paola o el nombre que tú quieras. Estoy ahorita con ella, hija, y la verdad me gustaría presentártela. Y pues ya se la echamos. Ya estás, Juanita. Pero pues no tengo a niña, tú voy a tener que ser yo. Pues ya qué. A ver, déjame calar una niñeta. Bueno. Hola. Soy Paola, tengo 13 años. ¿Crees que puedo hacerla así o no? Pero esto parece otra cosa. ¿Cómo voy a ser una niña de 13 años, Víctor? No manches. Y si te apretas uno, pandita, a lo mejor sí te sale. A ver, déjame ver. Va, chavita. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Hola. Soy Paola. Ya me lo apreté, ¿salió o no salió? ¿Salió o no salió así, este, Víctor? ¿Eh? ¿Salió o no cuando me lo apreté? Pues ahí va, ¿eh? Ahí va. Otro poquito. ¿Otro poquito? ¿Me lo apreté otro poquito? A ver. Hola, papá. Soy Paola. Ándale. Adiós, partita. ¿Te gusta así? A ver, producción, así un poquito. Un poquito más grave. Un poquito más grave. Un poquito más suave. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Ok. Bueno, pues vamos a intentarlo, compa. ¿Qué cosas me piden hacer? Redondeamos la broma, le hablamos a tu niña. ¿Por qué quieres hacerle esta broma a tu niña? Porque, como reaccionó, no te gustó, quieres darle una lección. ¿Y cuál es el objetivo de hacerle la broma a Claudia, Víctor? Más que nada quiero ver hasta dónde llega su enojo. Ok. Entonces, es muy importante tú cómo le hables. Oye, hija, necesito hablar contigo. Todo empezó como un comentario, como un juego. La verdad, yo no lo había dicho porque, bueno, pues, ella vive con su mamá. Solamente yo le paso una lana, pero creo que ya tienes la edad. Pues existe una niña, tienes una hermana de 13 años, se llama Paola. Este, pues, creo que ya puedes entender. Estoy con ella, ella sabe de ti, está muy emocionada de tener una hermana. Este, ¿quiénes serían mis hermanos? Claudio, ¿y quién más? Este, Víctor. Víctor. Y Alexe, Denise. Y Denise. Ok, ¿qué edad tiene Víctor? Víctor tiene 18. Y Denise, 3, ¿no? ¿Lo siguiste? 3 años. Ok, perfecto. Yo estoy listo. ¿Estás preparado? Listo, pandita. ¿Seguro las borolas? Pues, Margot, este es tu show. Hola, hola. Hoy yo los quiero invitar a todos ustedes, amigos, a escuchar el Panda Show. Yo soy Lola, la trailera, y siempre que vengo en mi trailer, vengo escuchando Panda Show. Mira a tu vieja Lola, la trailera, compañero. Órale. Las bromas en el Panda Show. ¡Wow, baby! Igual que tú, tú eres trailero, ¿no? Sí. Vas, acción. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Bueno? Sí, bueno, mija. ¿Qué pasó, papi? Oye. ¿Qué? Pon la atención. No quiero que me vayas a colgar el teléfono por nada, ¿eh? No. Bueno. Mira. Ya sabes que yo siempre he sido un papá bien buena onda con ustedes. Que todo lo que me piden, todo lo que me piden, todo lo que les doy. Ajá. Y pues, duérmela tranquilo con ustedes. Sí. Ajá. Pero yo también así a su vez, quiero que tú me comprendas. Deja de estar de chismoso. Deja de estar de chismoso. ¿De chismoso por qué, hija? Por lo que vais a decir. No sabes ni qué chingas te voy a decir, ahí estás. Bueno, ya, ¿qué pasó? Ahí te digo que ya te estás riendo de mí. No. No puedes decir. ¿Eh? Oye. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Ajá. Ajá. ¿Qué te parecería si yo te dijera que en realidad sí tienes una hermanita? Pues yo ya te dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Cómo que qué? Pues no la voy a aceptar. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? No la voy a aceptar. ¿Por qué? Pues no sé. Si es tu hermana, mi amor. ¿Ya estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, mi amor. Ay, no es cierto, papá. ¿De veras? Ay. Sí, ajá. Mira, yo estoy aquí ahorita con ella. Ah. Y ella ya desde la otra vez me dijo que... Es que quiere conocerlos, papá. Papi, ¿me compras unas papas, papi? ¿Qué? ¿De qué? Te lo escuchamos de niño. Te estoy diciendo... ¿Por eso? No. ¿Quién es como ustedes, hija? ¿Cómo ves? Pues no la traiga. ¿No la traigo? No. ¿Y entonces cómo los va a conocer? Por foto, llévalo foto. No, pues yo le he hablado... Yo le he hablado... Ella de ustedes tres. ¿A poco? Sí, ¿y cuánto les tiene? Trece. Ah, mira, nada más. Que usted la juntando para los quince, porque si no... No, yo lo primero que quiero es que tú la aceptes. ¿Y yo para qué la voy a querer? Bueno, yo no te estoy diciendo que la quieras. Quiero que primero la conozcas. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Y cuándo la vas a traer? Mira, ¿qué te parece? Te la paso ahorita al teléfono y platicas con ella tantito. No, no, no. Estoy hablando contigo. Ay, papá. ¿Cuándo la vas a traer? Pues primero con... Primero trátala por teléfono y yo te la llevo el fin de semana. Que me toque descansar. Ajá, a ver. Pao. Sí, ya. Pásamela. Pao. Ay, papá. Espérame, hija. Ven, hija. Saludate. ¿Bueno? Hola. Ya, papá. Soy Paola. ¿Qué? Soy Paola. ¿Eres quién? ¿Tú eres Claudia? Sí. Hola, soy Paola. Paola Flores. ¿Cómo te llaman? Paola Flores. Ah, Paola. Mira nada más. Mucho gusto. ¿Quién eres tú, Denise o... o Montserrat? No, soy Montse. Paola, Denise. Y él mismo tiene celular. Ah, mucho gusto. ¿Tú eres mi... ¿Tú eres mi hermana? No, somos amigas nada más. Me gustaría conocerte. Ajá. Qué bueno. ¿Tienes celular? No. Aún no. Mi papi no quiere. Dile que ya te compré uno. ¿Qué hasta que cumpla 15? Ahí me compró uno. Iba a la primaria. Ah. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Estudias? Sí. ¿En qué llevas? Segundo de secundaria. Órale, ¿y dónde vives? Acá en Tláhuac. Mmm, qué bueno. ¿Cómo, mamá? ¿Y mi papá te... ¿Cada cuándo te va a ver mi papá? Mmm, un poquito. Cada mes. Mes y medio. ¿Y a veces desde cuándo llegó? Hoy. Buenas tardes. Mmm, qué bueno. ¿Y tienes hermano? No. Soy hija única, por eso me gustaría conocerte y que seas mi hermana. Dice mi papá que te va a traer el fin de semana. Pero mi papá... Mi papá dice que tú no quieres conocerme. Pues sí, la verdad no. Es que pues nada más para mí existe... Mi hermano y mi hermanita, Denise. Pero... ¿No te pones a pesar, Monse, que yo no tengo la culpa? Ay, ya reconocí la voz. Es de mi abuelita Malena. ¿Qué? ¿Me puedes pasar tantito a mi papá, porfa? ¿Quién dices que es...? Pásame tantito a mi papá. ¿Tú no conoces a mi abuelita Maggie? No. Ah, bueno, mi abuelita Maggie es mamá de mi papá. Yo no conozco a nadie. ¿Cómo se llama tu mamá? Alejandra. ¿Y trabaja? Sí. Atiende en una tienda. Y trabaja todo el día. ¿Tienes correo? Sí. Pero... ¿Tienes dónde anotar? Pero solamente lo veo cuando estoy en la escuela, porque yo no tengo computador. ¿Y tienes dónde anotar? Es que lo que pasa es que... Este... ¿Te puedo traer un bonde de cosas en las manos? ¿Para que anotes el mío? No tengo, no tengo, pero soy muy inteligente y me lo puedo aprender. ¿Qué? Pero está difícil. A ver, dámelo. O si no, pues si quieres te espero. Voy por una hoja y un lápiz. Bueno, voy corriendo. Te paso a mi papá. Sí. Gracias. Papá, voy por... Por papel de pluma. Ahorita vengo. Bueno. Papá. Papá. ¿Me estás haciendo en serio? Papá, ya te la estoy pasando, hija. Mamá, que pasen estos trabajos que nunca me esperen. ¡Puede la verdad! Papá. Habló. ¿La verdad? A ver, contrólate. Contrólate. ¿Qué? No quieres que me controles si te feras con una jalada de estas. Es que no manches. Es de abuelita marina, ¿verdad? ¿Ah? ¿Es de abuelita marina? ¿Es de abuelita marina? ¿Y dónde voy a hablar de abuelita marina? Papá. No seas muy burbita perro de su casa. ¿Puede que ya? Ya, papá. Ya, papá. Ya te va. Ya te la pluma y el papel. Ya. Pásame a mi hermana. A mi hermana. ¿Bueno? A ver, anota. ¿Hermana? Ya. Ya. A ver. ¿Entre paquéscula? ¿En mi mayúscula? No. ¿No te enseñó mi papá unas fotos mías de mis hermanos? Sí. Ya. Ya te habló de nosotros. Eres muy bonita. Gracias. Tú también tienes que hacerlo. Pero recuerda que yo no tengo la culpa, por favor. No. No te preocupes. Nada pasa el culpado de ser mi papá. Yo no pedí haber nacido. No, no sé qué es eso. No, no te estoy diciendo la culpa, ni mochina, no. Pero, ¿crees que podamos ser amigas? Sí, claro. No hay internet ahí cerca de tu casa o algo así. Hay un ciber, pero mi papá no me deja salir y como mi mamá trabaja todo el día, yo casi todo el tiempo estoy sola. Es que lo que pasa es que yo voy a la escuela en la mañana y como así no me puedo conectar, nada más de las tardes, que es cuando llego a mi casa. Pero, ¿por qué lloras, hermana? No, no es que llores. Ya, ya se me paró. Es por mí, ¿verdad? No, 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 no llores. No, ya, ya, ya pasó. A mí también me gustaría conocerte. ¿Por qué? No, a ver, escúchame. Tranquila. Vamos a tranquilizarnos, ¿ok? Ya, a ver. No, no llores. Ya pasó. ¿Sabes? Ya, no llores. Ya, a ver, ¿estamos hablando tranquila atrás? Sí. Contéstame, ¿sabes? A ver, dime, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Paola. A ver, Paola, ya, a ver. Tranquilízate. Estamos platicando. Es, es... Pues es que... Bien, es algo raro escuchar que tengo una hermana, ¿no? Pero... Pero, ¿qué es? No es tu culpa, yo lo sé, lo entiendo. Tampoco es la mía. Y ni la de mis hermanos, mucho menos. ¿Sabes? Pero, pues, vamos a practicar, ¿sabes? Sí, pero... Es que... Ya, pero yo no lloro. Yo ya estoy harta de que todo el mundo me rechace. ¿Quién te rechaza? Mis... A los papás de mi papá no los conozco nunca. O sea, mi abuelita, por parte de mi mamá, ya murió. Y mi abuelo, él sí vive, pero... Pero odia a mi papá y... Siempre... No quiere ni verme. Ok. Pero mira, tú lo has dicho. No es tu culpa. No es la mía, ni mucho menos. Ok. Mira, a ver. Espérame tantito, ¿sabes? Sí. No puedes acordar. Ok. 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 Espérame, tranquilízate y no puede. No me rechaces, por favor. No, no, no. Ya. Pasó, tranquila. No te estás rechazando. Ya deja de llorar. Ya. Ya, a ver, espérame tantito. Ya estoy bien, ¿sabes? Sí. No. No. No, no, no. No, no, no. ¿Estás soñado? Ajá. ¿Estás soñado? Ya. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y mi papá lo sabe? Sí, 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 sabe. Ya lo conozco. A mí no me deja. ¿A ti no te deja? No. Dice que no. No, no te preocupes. Mi papá tiene enojo. No me tapé como me dejaba. De hecho, hasta que estuve en tercero de secundaria me dio permiso. Yo voy en segundo. Aguántate, ya falta un año. Mira, mi papá ya no tiene papá. Yo tampoco ya me quedé sin abuelito por parte de mi papá. Así es que, pues, no lo conociste. Pero, pues, yo te puedo decir que fue una persona muy enojada. Pero muy cariñosa. Era una persona terca. Yo me la pasaba peleando con él. Pero, pues, sí, me gustó mucho que se haya muerto. Pero creo que mi papá trae fotos de él en su celular. No sé si ya te lo estoy enseñando. Ah, pues, este... Si no, pues, pregúntale si las trae, pues, para que te las enseñe. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. ¿Te puedo dar mi correo? Sí, claro, pero ¿por qué no me lo mandas por mensaje? Lo que pasa es que como dejé mis cosas y ahorita no estoy en mi casa. Pero yo no tengo teléfono celular. Dile a mi papá que te regalo un mensaje y me lo mandas. Bueno. ¿Sabes? Y después hablamos para ver si me puedes ayudar en la escuela y me das consejos con los chavos. Sí, claro. Bueno, me... Este... Mucho gusto, hermana. ¿Ya te vas? Ya. ¿Por qué? ¿Ya tienes que colgar? Porque mi papá ya se va. ¿A dónde va a ir a descargar? ¿No sabes? No. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces me mandas... Este... Tu correo. Oye, este... Bueno, bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermana? Sí, dime. Pero... ¿Y si te enojas? No, a ver, espérame, tranquilo. Bueno. Papá, ¿me compras una torta? A ver, ahora sí, ya dime. Este... Monse. Mande. ¿Cómo se oye el panda show? Que esta es una broma. A toda máquina. Estás en el panda show, Monse, no es cierto. Es una broma de tu jefe, Luis. No, mamá, tu papá. Víctor. 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 Aquí está tu chiquiringuilla, Claudia. Qué linda. Oye, este... Aquí está tu hija, Claudia, Víctor. Adelante, adelante. No, no te sentaba. Aunque no callas. Claudia. Claudia. Mande. Espérate, ¿por qué le pusiste el teléfono? No, espera, Claudia, te está hablando tu papá. Ay, disculpen, es que... Como es nuevo, no lo entiendo muy bien. Ah, ya, mucha tecnología para ti. A ver, Víctor, dile por qué le hiciste la broma a tu chiquilla. ¿Qué pasó, mi amor? No, que no callas. A ver. A ver. Ay, papá. ¿Qué? Te dije que ibas a caer en mis garras. Yo soy gracioso. ¿Eh? Porque estoy en la casa, mi amor. Porque estoy en Cuauhtitlán trabajando, mi reina. ¿Estás llorando, mi amor? ¿Estás llorando tu hija, Víctor? Para que se lleven un poquito, yo creo llora porque no es verdad, yo creo que era su hermanita. ¿Quiere ser una hermanita, Claudia, de verdad? Sí, tengo una, tiene tres años. No, pero quieres una, yo te la presento, déjate la paso, espérame. No. Bueno. Hola. Bueno, en realidad soy Paolo porque, porque déjame decirte que, que nací con dos cositas. O sea, tú sabes. Oye, ¿por qué estás llorando, Claudia? Platícame, de verdad me estás angustiando. ¿Por qué lloras, pequeña bonita? ¿Por qué lloras? De impotencia, de la broma que te hizo tu papá, de que fuera verdad. Platícame, por favor, platícame, ¿de qué lloras? Ay, por las dos cosas. O sea, ¿te hubiera gustado que hubiera sido verdad o de la hermana? No. ¿Te vas a enojar con tu papi? Sí, es verdad. ¿Y te vas a enojar con el panda, Monse? También. ¿Pero por qué yo, si yo no tengo la culpa? Claudia, tú sabes que este es un programa de bromas y yo hago lo que la gente me pide, ¿no? Sí. ¿Me perdonas? Sí. ¿Me mandas un besito bonito al panda aquí en el cachete? Ah, Nani. No. Por favor. No. Sí. No. Ah, Nani, por favor. Víctor, ahí está tu niña. Adelante. Adelante, Nani, ya sabes que te preocupes mucho, mi amor. Les quiero mucho a ti y a tus hermanos. Y ya sabes que trabajo para ustedes, ¿eh? Muchos ganas a la escuela y no me falles, ¿eh? Sí, papi. Ahí el panda te va a regalar un panda a hacer, ¿verdad, pandita? ¡Sí montas a caballo! Claudia, te mando de verdad un beso enorme. Cristóbalo, con filosofía, estás en las bromas del panda show, ¿ok? Sí, gracias. Nos vemos. Bye-bye, bye-bye. Ay, mi Víctor, de verdad, cómo se puso tu niña. Pero tú buenísima, buenísima. Mi Víctor, que tengas tu camino sensacional. Ahora dime cómo se oye el panda show. A toda máquina, pandita. Algo raro, escuchar que tengo una hermana, ¿no? Pero, pero con él, no es tu culpa, yo lo sé, lo entiendo. Tampoco es la mía y ni la de mis hermanos, mucho menos. Pero pues vamos a practicar, ¿sabes? Sí, pero es que yo ya estoy harta de que todo el mundo me rechace. ¿Quién se rechaza? A los papás de mi papá no los conozco nunca. Mi abuelita, por parte de mi mamá, ya murió. Y mi abuelo, él sí vive, pero, pero odia a mi papá y, 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 siempre, no quiere ni verme. Ok, pero mira, tú lo has dicho, no es tu culpa, no es la de, no es la mía, ni mucho menos, ok. Mira, a ver, espérame tantito, ¿sabes? Sí. No puedes acordar. Espérame, tranquilo, íntate y no puede. No me rechaces, por favor. No, 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 ya, pasó, tranquilo. No te estoy rechazando, ya deja de llorar. Ya. Ya, a ver, espérame tantito. Ya estoy bien, sí. ¿Y mi papá lo sabe? Ya. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y mi papá lo sabe? Sí, ya sabe, ya lo conoce. A mí no me deja. ¿A ti no te deja? No. Ya sé que no. No, no te preocupes, mi papá tiene enojo. No, no me tampoco me dejaba. No, no me dejaba. De hecho, hasta que estuve en tercero de secundaria, me dio permiso. Yo voy en segundo. Aguántate, ya falta un año. Sí, sí, sí. Mira, mi papá ya no tiene papá, yo tampoco ya me quedé sin abuelito por parte de mi papá. Así es que, pues, no lo conociste, pero, pues, yo te puedo decir que fue una persona muy enojada, pero muy cariñosa. Era una persona terca, yo me la pasaba peleando con él, pero, pues, sí, me doy mucho que se hagan muerto. Pero creo que mi papá trae fotos de él en su celular, no sé si ya te lo estoy enseñando. Ah, pues, este, si no, pues, pregúntale si las trae, pues, para que te las enseñe. Te quiero mucho. Yo también, gracias. ¿Te puedo dar mi correo? Sí, claro, pero, ¿por qué no me lo mandas por mensaje? Lo que pasa es que como dejé mis cosas y ahorita no estoy bien en mi casa. Pero yo no tengo teléfono celular. Mira, mi papá que te regale un mensaje y me lo mandas. Bueno. ¿Sabes? Y después hablamos para ver si me puedes ayudar en la escuela y me das consejos con los chavos. Sí, claro. Bueno, me, este, mucho gusto, hermana. ¿Ya te vas? Ya. ¿Por qué? ¿Ya tienes que colgar? Porque mi papá ya se va. ¿A dónde va a ir a descargar? ¿No sabes? No. Ok, sí, está bien. Entonces me mandas. Tres. A poco. ¿Y cuánto les tiene? Trece. Ah, mira, nada más. Que osulea juntando para los quince porque si no... No, yo lo primero que quiero es que tú la aceptes. ¿Y yo por qué la voy a querer? Pues yo no te estoy diciendo que la quieras. Quiero que primero la conozcas. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Y cuándo la vas a traer? Mira, ¿qué te parece? Te la paso ahorita al teléfono y platicas con ella tantito. No, no, no. Estoy hablando contigo. Ay, papá. ¿Cuándo la vas a traer? Pues primero con... Primero trátala por teléfono y yo te la llevo el fin de semana. Que me toque descansar. Ajá, a ver. Pao. Sí, ya, pátamela. Pao. Ay, papá. Espérame, hija. Ven, hija. Saludate. Bueno. Hola. Ya, papá. Soy Paola. ¿Qué? Soy Paola. ¿Eres quién? ¿Tú eres Claudia? Sí. Hola, soy Paola. Paola Flores. ¿Cómo te llamas? Paola Flores. Ah, Paola. Mira, mamá. Mucho gusto. ¿Quién eres tú, Denise o... o Montserrat? No, soy Montse. Paola, Montserrat. Y él mismo tiene celular. Ah, mucho gusto. ¿Tú eres mi... ¿Tú eres mi hermana? No, somos amigas, nada más. Mmm. Me gustaría conocerte. Ajá. Qué bueno. ¿Tienes celular? No. Aún no. Mi papi no quiere. Dile que ya te compré uno. ¿Qué hasta que cumpla 15? Ahí me compró uno. Iba a la primaria. Ah. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Estudias? Sí. ¿En qué año vas? Segundo de secundaria. Órale, ¿y dónde vives? Acá en Tláhuac. Mmm, qué bueno. ¿Y mi papá te... ¿Cada cuándo te va a ver mi papá? Mmm. Un poquito. Un poquito. Cada mes. Mes y medio. ¿Y a veces desde cuándo llegó? Hoy. En la tarde. Mmm, qué bueno. ¿Y tienes hermanos? No. Soy hija única, por eso... me gustaría conocerte. Y que seas mi hermana. Mmm... Dice mi papá que te va a traer... eh... eh... el fin de semana. Pero mi papá... mi papá dice que... tú no quieres conocerme. Pues sí, la verdad no. Es que pues nada más para mí existe... mi hermano y... mi hermanita, Denise. Pero... no... no te pones a pesar, Monse, que yo no tengo la culpa. Ay... ya reconocí la voz. Es de mi abuelita Malena. ¿Qué? ¿Me puedes pasar tantito a mi papá, porfa? ¿Quién dices? Pásame tantito a mi papá. ¿Tú no conoces a mi abuelita Maggie? No. Ah, bueno. Mi abuelita Maggie es mamá de mi papá. Yo no conozco a nadie. ¿Cómo se llama tu mamá? Alejandra. ¿Y trabaja? Sí. Atiende en una tienda. Y... y... y trabaja todo el día. ¿Tienes correo? ¿Sí? Sí. Sí. Pandapopradio.com ¿Dónde andas, campeón? Uy, también un ratito, pandita. ¿Qué otro? ¿En qué le camellea el Vítor? Pues mira, soy operador de trailer. Ándale, campeón. O sea, que andas por todo el país. Exactamente, pandita. ¿Cómo ves? ¿De dónde a dónde te mueves regularmente? Pues mi destino casi es el Patrínico, Culiacán, todo eso, Sonora, todo aquel norte. Oye, ¿y se andan muy peligrosas las carreteras o no? Y sí, ¿eh? No me digas, hombre. No te vayan a dar por Culiacán, compadre. Ya estoy curado. Ya estoy curado. ¿Cómo ves? Oye, mi Víctor, platíqueme. ¿A quién le hablamos? Mira, le quiero hacer una broma, mija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Claudia Monserrat Flores Gutiérrez. ¿Claudia Monserrat Flores Gutiérrez? Sí. Flores Gutiérrez, ¿y qué edad tiene tu chiquiringuilla? Mira, ella tiene 16 años. Ajá, ¿y qué bromita para Claudia Víctor? Mira, lo que pasa que ahorita que estuve de descanso, pues la empezamos a contorrear mi hijo y yo que no, que ella tenía una hermanita más chiquita que ella y que se le va a llevar y la fregada. No, ya te imaginarás cómo se reencanija esta, ¿eh? Sí, se ha de haber puesto, pero tremendo insoportable. No, ¿y qué te crees que tengo otra niña de tres años? Y luego que le dice a ella, dice mi papá que me va a presentar a mi hermanita. Oye, ¿y tu familia dónde vive? ¿Dónde está tu familia? ¿En qué parte? En Tizayuca, Hidalgo, pandita. En Tizayuca. Y bueno, ¿qué le quieres decir? ¿Qué bromita va para Claudia? Mira, yo le quería decir, bueno, no sé si se pueda que le hable una muchachita. Que, pues, más chiquita que ella no, o que se ve, que aparezca la voz más chica que ella y que le diga que es hermanita. ¿Y más o menos de qué edad quieres? Pues, más o menos como de unos trece años, más o menos. De trece años, o que aquí eres una morrita de trece años. Oye, pero tú, ¿tú dónde estás ahorita? Mira, yo ahorita estoy exactamente aquí sobre Calzada, Vallejo, aquí por donde está el Detroit, dice. Ok, entonces, ¿ahorita no estás de tour? No. Ah, porque podrías decirle que... Pues, estás con la niña. Pues, esa era mi tirada de a que le hablara la niña. Y yo entraba así como que llegaba yo. ¿Y qué pasó, mija? ¿Cómo estás? No, 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 espérate, espérate, espérate. Es que estoy pensando, o sea, decirle, oye, ¿te acuerdas que el fin de semana pasó esto y esto y esto? ¿Sabes qué? Este... Pues, quiero decirte que... Efectivamente, sí existe alguien más. Se llama, pues, no sé, ponle Paola o el nombre que tú quieras. Estoy ahorita con ella, hija, y la verdad me gustaría presentártela. Y todo, y pues ya se la echamos. Ya estás, Juanita. Pero, pues, no tengo a niña, tú voy a tener que ser yo. Pues, ¿ya qué? A ver, déjame calar una niña, Etercio. Bueno. Hola. Soy Paola, tengo 13 años. ¿Crees que puedo hacerla así o no? Pero esto parece un tránsito. ¿Cómo voy a ser una niña de 13 años, Víctor? No manches. Y si te apretas uno, pandita, a lo mejor sí te sale. A ver, déjame ver. Va, chavita. Bueno. Hola. Soy Paola. Ya me lo apreté, salió o no salió. ¿Salió o no salió así, este, Víctor? ¿Eh? ¿Salió o no cuando me lo apreté? Ahí va, eh, ahí va. Otro poquito. ¿Otro poquito? ¿Me lo apreté otro poquito? A ver. Hola, papá. Soy Paola. Ándale. ¿Te gusta así? A ver, producción, así un poquito. Un poquito más grave. Un poquito más grave. Un poquito más suave. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito para arriba. Un poquito para abajo. Pero, pero... Pero solamente lo veo cuando cuando estoy en la escuela porque yo no tengo computador. Este... ¿Y quieres dónde anotar? Es que lo que pasa es que... Este... Te como traigo un bono y cosas en las manos. Para que anotes el mío. No tengo, no tengo, pero soy muy inteligente y me lo puedo aprender. Pero está difícil. A ver, dámelo. O si no, pues si quieres te espero. Ve por una hoja y un lápiz. Bueno, voy corriendo. Te paso a mi papá. Sí, gracias. Papá, voy por... Por... Ahorita vengo. Bueno. Papá. ¿Me estás hablando en serio? Ya te la estoy pasando, hija. No más, chispás. ¿Quién es el triunfo? Que nunca me esperé. Pero no es la verdad. Papá. Perdón. ¿La verdad? A ver, contrólate. Contrólate. No quieres que me controles si te sueles con una jalada de estas. Es que no manches. Es de abuelita Marena, ¿verdad? ¿Ah? ¿Es de abuelita Marena? Esta abuelita Marena, ¿y dónde voy a hablar de esta abuelita Marena? No sé, a lo mejor voy a saberlo en su casa. Ya, papá. Ya, papá. Ya te va. Ya te la pluma y el papel. Ya. A ver. A ver, hermano. A ver, hermano. ¿Bueno? A ver, anota. ¿Hermana? Ya. A ver, ¿entraba aquí a escuela? ¿En mi mayúscula? No. ¿No te enseñó mi papá unas fotos mías de mis hermanos? Sí. Ya. Ya te habló de nosotros. Eres muy bonita. Gracias. Tú también tienes que hacerlo. Pero recuerda que yo no tengo la culpa, por favor. No. No te preocupes. En nada, por favor, por favor, sería mi papá. Yo no pedí haber nacido. No, no. ¿Qué es eso? No. No te estoy diciendo la culpa ni mochila. No. Pero... ¿Crees que podamos ser amigas? Sí, claro. No hay internet ahí en el paletazo o algo así. Hay un ciber, pero mi papá no me deja salir y como mi mamá trabaja todo el día, yo casi todo el tiempo estoy sola. Es que lo que pasa es que yo voy a la escuela en la mañana y como así no me puedo conectar, nada más de las tardes, que es cuando llego a mi casa. ¿Pero por qué lloras, hermana? No, no es que llores. Ya, ya se me pasa. Es por mí, ¿verdad? No, 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 no llores. No. Ya, ya, ya pasó. A mí también me gustaría conocerte. ¿Por qué? No, a ver, escúchame, tranquila, vamos a tranquilizarnos, ¿ok? Ya, a ver, no, no llores, ya pasó, ¿sabes? Ya, no llores. Ya, a ver, estamos hablando tranquila, ¿sabes? Contéstame, ¿sabes? A ver, dime, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Paola. A ver, Paola, ya, a ver. Tranquilízate, estamos platicando. Es, es, pues, ¿qué? Bien. Bueno, pues vamos a intentarlo, compa. ¿Qué cosas me piden hacer? Redondeamos la broma, le hablamos a tu niña. ¿Por qué quieres hacerle esta broma a tu niña? Porque, como reaccionó, ¿no te gustó? ¿Quieres darle una lección? ¿Y cuál es el objetivo de hacerle la broma a Claudia, Víctor? Más que nada quiero ver su, hasta dónde llega su enojo. Ok. Entonces, es muy importante tú cómo le hables. Oye, hija, necesito hablar contigo. Todo empezó como un comentario, como un juego. La verdad, yo no lo había dicho porque, bueno, pues, ella vive con su mamá. Solamente yo le paso una lana, pero creo que ya tienes la edad. Pues, existe una niña, tienes una hermana de 13 años, se llama Paola. Este, pues, creo que ya puedes entender. Estoy con ella. Ella sabe de ti, está muy emocionada de tener una hermana. Este, ¿quiénes serían mis hermanos? ¿Claudio y quién más? Este, Víctor. Víctor. Y Alexe, Denise. Y Denise. Ok, ¿qué edad tiene Víctor? Víctor tiene 18. Y Denise, 3, ¿no? ¿Sigue usted? 3 años. Ok, perfecto. Yo estoy listo. ¿Estás preparado? Listo, pandita. ¿Seguro las burolas? Pues, Marco, ahora este es tu show. Hola, hola. Hoy yo los quiero invitar a todos ustedes, amigos, a escuchar el Panda Show. Yo soy Lola, la trailera, y siempre que vengo en mi trailer, vengo escuchando Panda Show. Mira a tu vieja, Lola, la trailera, compañero. ¡Torale! Las bromas en el Panda Show. ¡Guau, baby! Igual que tú, tú eres trailero, ¿no? Sí. Vas, acción. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Bueno? Sí, bueno, mija. ¿Qué pasó, papi? Oye. ¿Qué? Pon la atención. No quiero que me vayas a colgar el teléfono por nada, ¿eh? No. Bueno. Mira. Ya ves, este... Todos nos ponemos a platicar y chachas, que ríos y gato. Gracias. Ajá. Y ya sabes que yo siempre he sido un papá bien buena onda con ustedes. Que todo lo que me piden, todo les doy. Ajá. Y pues, dármela tranquilo con ustedes. Sí. Ajá. Pero yo también, así a su vez, quiero que tú me comprendas. Deja de estar de pinche quismoso. Deja de estar de chismoso. ¿De chismoso por qué, hija? Por lo que vais a decir. No sé ni qué chingas te voy a decir, ahí estás. Bueno, ¿ya qué pasó? Ahí te digo que ya te estás riendo de mí. No. No puedes decir. ¿Eh? Oye. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Ajá. Ajá. Sí. Creo que me vayas a colgar el teléfono y quiero que estés tranquilita. Ajá. Parecería si yo te dijera que en realidad sí tienes una hermanita. Pues yo ya te dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Cómo que qué? Pues no la voy a aceptar. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? No la voy a aceptar. ¿Por qué? Pues no sé. Sí, es tu hermana, mi amor. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio, mi amor. Ay, no es cierto, papá. ¿De veras? Ay. Sí, ajá. Mira, yo estoy aquí ahorita con ella. Ajá. Y ella ya desde la otra vez me dijo que... Es que quiere conocerlos, papá. Papi, ¿me compras unas papas, papi? ¿Qué? ¿De qué? Te lo escuchamos de niño. Te estoy diciendo... Yo dejo. Quiere conocerlos a ustedes, hija. ¿Cómo ves? Pues no la traiga. ¿No la traigo? No. Pues entonces, ¿cómo los va a conocer? Por foto, llévalo foto. No, pues yo le he hablado... Yo le he hablado con ella de ustedes.